Ahí les va El caso del hombre pobre es como el del cacharrero Sale al campo a rebuscar y lo castiga un aguacero El caso del hombre pobre es como el del mojo hoy Por mucha tierra que rompa no consigue ni pa' hoy Vámonos compadre pacho, la vida es pa'l hombre rico De nada vale chillar, es mejor cerrar el pico Así como el hombre pobre es la novia del estudiante Este se tranquila mija y espere hasta el año entrante El caso del hombre pobre es el del perro faldero Cuando el amo lo regaña, es formal y salamero Vámonos compadre pacho, la vida es pa'l hombre rico De nada vale chillar, es mejor cerrar el pico A la ley ¿Quién te manda a ser pobre? ¡Sí, señor! El caso del hombre pobre es el del soldado raso Si se pone a reclamar, le asientan un guarapaso El caso del hombre pobre es el del garrapatero Que se pasa todo el tiempo suplicándole, uy, ternero Vámonos compadre pacho, la vida es pa'l hombre rico De nada vale chillar, es mejor cerrar el pico El caso del hombre pobre es el caso del disquero Se pasa busca que busca el éxito el año entero Vámonos compadre pacho, la vida es pa'l hombre rico Que nada vale chillar, es mejor cerrar el pico Vámonos que va a llover